¿Qué sucede al morir? ¿Qué sucede en esos minutos en que nosotros perdemos la vida pero nosotros somos conscientes de que la hemos perdido? Nuestro cuerpo está ahí, vemos a las personas pero no podemos hacer nada. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con todos vosotros, la mujer que soy en este día de hoy para entregarles este mensaje en este día de hoy de parte de Dios al pueblo, al país de la República Dominicana y a todo el oyente que lo vaya a escuchar. Bueno nosotros nos preguntamos qué sucede en esos minutos antes, es verdad que nosotros en esos minutos en que nosotros ya vemos ahí que nuestra vida se perdió nosotros podemos hacer algo, ya nosotros podemos confesar a Jesús para salvarnos para no irnos de esta tierra sin salvación. Nosotros no vamos a ir a las escrituras. Vámonos a ir al libro de Romano primeramente, en Romano 10 capítulo 20. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y la gloria es de Dios. Dice la palabra en Romano 10 20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto dice el Señor en su palabra, fui hallado de los que no me buscaban. Los que no buscaban a Dios es hallado el Señor por ellos, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto hace referencia que es en la vida de la persona. Esto hace referencia que la persona tiene que estar con vida para que esto suceda, para que el Señor sea hallado entre los que no lo buscaban, para que el Señor se manifieste entre lo que nos preguntaban por él, en vida, en la vida de la persona. Vamos a continuar en Romanos, pero ahora en Romanos 10 versículo 8 hasta el 18. Más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca, el 8, y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesándolo con nuestra boca y creyéndolo en nuestro corazón, seremos salvo. Esto no dice la palabra de Dios. Confesándolo con nuestra boca y creyéndolo en nuestro corazón, seremos salvo. Por tanto, partiendo ya de esta escritura, cuando una persona pierde la vida y está ahí en esos momentos en que ve su cuerpo tirado y todo, no, no puede ya confesar a Jesús. No puede, porque ya ha pasado del otro lado y del otro lado ya no hace falta que lo confiese. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón nosotros estamos creyendo para justicia, pero con la boca, con nuestra boca, nosotros estamos confesando para ser salvo. Por tanto, ya del otro lado, cuando ya una persona pierde la vida, está ahí tirado, ve su cuerpo, ya no hace falta que confiese a Jesús. Ya no hace falta que le diga a Dios, dame una oportunidad, porque ya está del otro lado. Ya no hace falta. Hay personas que han tenido experiencia cercana a la muerte, el cual ha sido mi caso y el caso de muchas personas que el Señor lo ha permitido. Y esto es algo diferente. Ahí está también en la escritura la historia de Jonás. Jonás duró tres días en el vientre del pez, pero fue una experiencia que el Señor le dio a Jonás para que regresara a contar el testimonio. Ahí está el rico y Lázaro. El Señor da experiencia acerca de la muerte, pero una cosa es que el Señor dé una experiencia para él glorificarse. Y otra cosa es que la persona ya ahí viéndose que ya, pues ahora sí que acepta a Jesucristo. Las cosas no son así. Tiene que confesarlo con su boca. Tiene que creer en su corazón para que sea salvo. Continuemos en el versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo el que el que creyere en el Señor no será avergonzado. No, no, no verá muerte. Esto es lo que quiere decir. Amén. Porque no hay diferencia. Muerte física sí, dice el Señor en su palabra. Cuando me refiero que no verá muerte, no significa que no vamos a morir. Dice el Señor en su palabra que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto habrá un juicio. Entonces, me refiero a la muerte física va a haber, pero la espiritual, la persona no va a morir, no será avergonzado, se irá con Jesucristo. Amén. Pues la escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. El 12. Porque no hay diferencia. Amén. Entre judío, griego. Pues el mismo que es Señor de todo es rico, es rico para con todos los que le invocan. 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cuándo hay que invocar el nombre de Jesucristo? El nombre de Jesucristo hay que invocarlo de este lado, no cuando se pasa a aquel lado. Cuando se pasa a aquel lado ya no hace falta invocarlo, aunque la persona al verse en esa presión sí que lo invocan. Pero hay personas que han vuelto del otro lado para contar una experiencia, para dar testimonio. Son personas que el Señor ha elegido para esta obra, para un testimonio para que los que están apartados del camino del Señor puedan entender, puedan venir a los pies de Jesucristo. Pero cuando el Señor no ha destinado una experiencia para alguien, por más que clame del otro lado ya no será salvo. He de este lado. Los muertos están en el silencio, lo dice el Señor en su palabra. Continuemos. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La persona tiene que ser predicado para que aceptes Jesucristo? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Amén. De los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuán hermosos son? ¿Por qué estamos anunciando este mensaje? Esta palabra de salvación. ¿A quién? Mientras la persona está con vida, se le está anunciando. Después que la persona ya perdió la vida, ya a esa persona no se le anuncia nada. No tenemos comunicación con ellos para anunciarle nada. Amén. 16. Más, no todos obedecieron al evangelio. Pues ahí dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos van a obedecer al evangelio. Dice la palabra de Dios que no todos obedecieron a este evangelio. Pero recuerde que se le está predicando a la persona en vida. No todos obedecieron. No todos. Escuchar la palabra de Dios y no hacerla no te va a salvar. Escucharla y hacerla es lo que te va a salvar. Y podemos tener una bonita intención de darle la gloria a Dios por todo y gracias a Dios esto y gracias a Dios aquello. Pero para ser salvo tenemos que venir a obedecer este evangelio. Amén. Así que la fe es por el oír y al oír es por la palabra de Dios. Amén. Pero digo no ha oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esta palabra tiene que llegar hasta los fines de la tierra. Y ya cuando la persona partió del otro lado ya no hay nada que hacer. Vamos a continuar. Vámonos a el evangelio según Mateo 28. Esta escritura corresponde en la resurrección. Mateo 28, 19, 20. Perdón. La gran comisión pertenece en esta escritura. 19, 20. Por tanto y hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que vos has mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este evangelio tiene que ser predicado. Pero las personas que escuchan este evangelio tienen que guardar la palabra. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Todas las cosas han de ser guardadas. Y ya en ese último momento en que la persona pierde la vida ya no va a guardar nada. No hace falta que guarde nada. Vivió la vida como quiso. Y partió sin Jesús. Vamos a continuar. Marcos 16, versículo 15 y 16. Esta escritura pertenece en Jesús comisiona a los apóstoles. El 15 y el 16. Y les dijo y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Este evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Tiene que predicársele a todos. Resulta que del otro lado ya cuando nosotros hemos perdido la vida no se nos va a predicar nada. Y usted quizá eso lo sepa pero no lo entiende. ¿Por qué? Porque viene un profeta y le dice a usted que esa persona venían de una discoteca, que esa persona venían de estar, de pasárselo chefre, de pasárselo bien, de estar bien, contento, llevando una vida apartada de Dios. Tienen un accidente y están con Cristo. No, el Señor me dijo que está con Cristo. No, no están con Cristo. Y esas personas no le dio tiempo a nada. Vamos a continuar. El 16. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyera será condenado. Y esto es lo que sucede. El que no creyó a Jesucristo antes de morir será condenado. Usted puede creer y decir yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero si usted no guarda la palabra, usted ya es condenado. Porque el que crea y sea bautizado será salvo. Más el que no creyera será condenado. Continuamos ahora en el libro de Lucas. Lucas 23. Lucas 23. Versículos 32. Estas escrituras corresponden a crucifixión y muerte de Jesús. 23, 32, el 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando crucificaron a Jesús llevaban dos personas que eran malhechores, perdón, la palabra malhechores para ser muertos. Desde el 39 hasta el 43, dicen las escrituras. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le decía esto, si tú eres el Cristo, sálvate a tú mismo, a ti mismo y a nosotros. 40, respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo. 42, y dijo Jesús, acuérdate, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué sucedió con el de la cruz? Porque se toma este ejemplo para decir que el Señor Jesús tuvo misericordia con los malhechores que estaban en la cruz. Uno, con uno, tuvo misericordia. Es que hubo uno que no creyó. Y el que creyó, ¿qué sucedió aquí? El que creyó lo confesó. Él lo creyó en su corazón. Recuerden lo que dice la palabra en Romanos. Que si creyeres en tu corazón y que si lo confesaré con tu boca, serás salvo. La palabra lo está diciendo. Este hombre lo creyó en su corazón y lo confesó con tu boca. Y fue salvo. Y hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo. Pues, les están diciendo que si en ese último momento perdió la vida, se fue. No. La palabra dice que hay que predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo. Y el que no creyó será condenado. ¿Por qué el de la cruz se salvó? ¿Por qué el Señor salvó al de la cruz en ese último momento que él iba a morir? Porque él lo confesó, él lo creyó y lo creyó y lo confesó con su boca. No podemos comparar a unas personas que vengan de un lugar de diversión, de copa, de pasárselo bien, de esto, del otro. Fuera, apartado de la gracia de Dios, por supuesto. Porque el que practica la justicia, pues ya no se divierte de esa forma. Ya nuestra diversión no es así. Un accidente, boom. Ya está, el Señor los salvó. El Señor me dijo que los salvó, se los llevó. Sin haber confesado a Cristo. Sin haberlo creído en su corazón y haberlo confesado. Es que no les dio tiempo. No, porque el Señor me lo mostró. Como ellos estaban ahí, vestido de blanco. Y el Señor ya me mostró que ellos se fueron. Ese mensaje de paz, de profetizarle paz al pueblo, de que se sientan bien, de que hagan lo que quieran y como quieran ser a salvo, no es de Dios. Nosotros no podemos hacer lo que queramos para ser salvos. Nosotros tenemos que obedecer a este evangelio para nosotros ser salvos. Muchas personas pueden tener su bonito corazón de darle la gracia a Dios, gracias a Dios, gracias a esto, la gloria de Dios. Pero dice el Señor en su palabra que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. De qué le sirve ganar todo el mundo y perder su alma. Estas muertes que ocurrieron en el país de la República Dominicana recientemente con esos dos jóvenes. El joven acababa de ganar un premio. Y estaban en una celebración precisamente de ese premio según redactan las noticias. Y un accidente, perdieron la vida. Pero sale un profeta diciendo que Dios te lo mostró en paz. Y dice el Señor en su palabra que no se puede profetizar algo que no es así. No podemos alimentar al pueblo con vanas palabras. Ahora, ¿qué va a pasar cuando las personas escuchen esto? Escuchen esa profecía de ese profeta. Ah, bueno, pues yo ahora que me lo voy a pasar happy en esta tierra. Ahora que yo voy a disfrutar porque es que la vida se acaba en cualquier momento. Y en ese último momento, Jesucristo, yo te acepto. Es así. Y la palabra, las escrituras no dicen que no. No es así. Es antes. Porque el de la cruz se salvó. Porque lo confesó. Lo creyó en su corazón y lo confesó. Y ese cuerpo se iba a morir. El Señor lo que hizo fue salvar su alma. Ah, pero a estas dos personas le pasaron lo mismo. El Señor salvó su alma. Y su cuerpo dejó que se muriera. No. ¿Quién estaba ahí para que ellos confesaran el nombre de Jesucristo? Porque dice el Señor en su palabra, en Romanos. Que los que anuncian la paz. El Señor no habla en el libro de Romanos. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian las buenas nuevas. Jesús le predicó al de la cruz. Jesús estaba ahí. ¿Quién le predicó a esas personas? A esas personas nadie le fue a decir. Vengan, están a punto ya de irse. Hagan la confesión de fe. No. Ah, quizá un ángel fue y se la... No, es que somos nosotros los seres humanos en vida y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Somos nosotros en vida que tenemos que predicarle el evangelio a vosotros. Y por esta causa nosotros no veis aquí predicándole el evangelio porque es en vida. Yo en vida a vida. Es de vida a vida. Yo estoy en vida. Y de vida a vida vosotros estáis en vida. Les estoy predicando el evangelio para que seáis salvos. Para que creáis y seáis salvos. No, porque quizá un ángel fue que le hizo la confesión de fe. No, ellos no tienen, los ángeles no tienen la comisión de hacerle la confesión de fe a las personas. Hay un caso que ocurrió ahí en la República Dominicana de una joven, Ana Karina, me parece que se llama, que le hicieron daño, un hombre le hizo daño y estuvo como tres días, me parece, como en una especie de riochuelo seco con lodo y eso. Y ella da su testimonio de que ella fue ayudada por los ángeles. Los ángeles pueden ayudarnos de parte del Señor, pero ¿dónde está ella? Ella está viva. Y ella cuenta ese testimonio porque yo lo escuché de que los ángeles le dieron de comer y el Señor no permitió que ella perdiera la vida, aunque humanamente ella estaba muerta, pero Dios no lo permitió. Esto es un testimonio. El Señor permitió que la vida de esa joven siga y que no muera y que venga a contar este testimonio. Pero cuando el Señor da una oportunidad, por ejemplo, en el caso del malhechor de la cruz, que le dio la oportunidad, se la dio en vida. Cuando el Señor da una oportunidad, la ve en vida, no muerto. Hay experiencia. Ahí está Jonás. Estuvo tres días en el vientre del pez. Tres días y tres noches en el vientre del pez. Fue una experiencia lo que Jonás tuvo para venir a contarlo a la tierra. Hay experiencia que el Señor te va a dar para que la vengas a contar. Y hay otras personas también que el Señor le ha dado experiencia de perder la vida para que lo vengan a contar. Si a esa persona el Señor le hubiese dado una oportunidad, lo que hace es que le da la experiencia de que lo vengan a contar. Le da la experiencia de morir y venirlo a contar. En el caso de Ana Karina, por ejemplo, esta joven de la República Dominicana. El Señor le dio la experiencia prácticamente humanamente estaba muerta. El Señor la dejó con vida, envió ángeles, la ayudaron. Y así hay muchísimos casos que dan testimonio de ello. Pero hay casos donde el Señor te permite tener una experiencia y te hace regresar para que lo cuente, para que se aperciban, para que crean este evangelio, para que no mueran así. Cuando el Señor se quiere glorificar con alguien, le da la oportunidad, se la da para que lo cuente. Regresa, cuenta lo que viste y serás salvo. Predica este evangelio. Hay algunos que tienen miles de experiencias y al final es que vienen ya al evangelio. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Algunos ya la conocen, otros no. Esta experiencia que yo tuve cercana a la muerte, donde a mí se me permitió estar como que había muerto. Yo podía escuchar todo. Yo podía escuchar todo lo que se movía. Yo pedía ayuda. No me estoy refiriendo a una parálisis del sueño. Yo sé lo que es una parálisis del sueño. A mí los demonios me molestaron muchísimo con la parálisis del sueño. No estoy hablando de una parálisis del sueño. Lo que yo viví fue algo real. Mi hijo estaba pequeñito cuando a mí me sucedió esto. Y yo me quedé una tarde en el sofá de mi casa. Y yo ya no podía regresar. Yo podía ver. Yo le pedía ayuda a quien era mi esposo en ese momento, al padre de mi hijo y el cual lo es por la ley, mi esposo, por la ley. Porque la palabra dice, la palabra de Dios dice que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Así que nosotros nos podemos separar físicamente, pero por la ley, hasta que la muerte nos separe, seguimos casados. Así que es mi esposo por la ley. Bueno, esta persona, el papá de mi niño, yo le pedí ayuda. Yo me quedé del otro lado. Yo le pedí ayuda. Yo le pedí ayuda a mi niño que estaba muy pequeñito. Y mi niño venía. Y mi niño, a él le dieron la capacidad de poderme ver. Porque el niño insistía en levantarme el brazo porque yo se lo estaba pasando. Yo le pasaba el brazo a mi hijo. Y yo le decía, ayúdame, ayúdame. Y yo le decía al papá de mi hijo, ayúdame. Cuando él venía, porque él estaba en otra habitación de la casa. Yo tenía a mi lado así, tenía un, se podría decir, una ente de oscuridad. Era un demonio. El espíritu de la muerte tenía una capucha negra. Tenía una capucha negra y estaba así vestido de negro con una capucha negra. Y él estaba así a mi lado, a mi cabecera. Lo tenía ahí. Y yo le decía, ayúdame. Al papá de mi hijo, cuando él venía de la otra habitación, a que pasaba el baño, eso, que pasaba por el salón. Yo le decía, ayúdame. Y él se llevaba al niño. Y yo le decía, yo en ese momento clamaba a Dios. Yo no conocía el evangelio. Me faltaban muchos años para yo venir a este evangelio todavía. Y yo lo clamaba a Dios. Y yo le decía, Jehová, ayúdame. Yo había escuchado el nombre de Jehová. Yo decía, Jehová, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Pero por más que yo clamaba, no pasaba nada. Ese espíritu de la muerte que estaba ahí no se iba. Yo, el papá de mi hijo tuvo conversaciones con otra persona en esa casa. Yo escuché las conversaciones. Yo veía la casa. Yo veía todo. Yo veía como mi cuerpo, o sea, que era mi espíritu, pedía ayuda. Yo movía mi pie así. Pero es como que uno se queda como en el aire. Uno se queda como invisible ante lo físico. Uno como que traspasa las cosas porque yo le pasaba la mano a mi hijo. Pero era como que si mi cuerpo espiritual traspasara lo físico, yo me quedé en espíritu. Y yo le pedí ayuda y él no me escuchaba. A mi hijo, mi hijo, como que le dieron, como era un bebé, como que le dieron que pudiera haber algo porque él sí trataba de ayudarme. El bebé trataba de ayudarme, pero no podía. Nadie podía ayudarme. Yo escuchaba la conversación que tenía mi esposo con el padre de mi hijo, con personas en esa habitación donde él estaba. Él cerraba la puerta y yo le decía, no la cierre, ven, ayúdame. Él se fue y aún aliéndose, le dijo al niño, ven, no molestes a tu madre. Lo vino a buscar dos veces al salón porque el niño sí que intentaba ayudarme. No molestes a tu madre. Y cuando yo, cuando, cuando ya la última vez, él cerró dos puertas para que el niño no pudiera venir a ayudarme. Dos puertas y cuando yo vi que ese hombre, porque yo lo veía todo y yo, como yo estaba en el espíritu, como yo, yo no estaba como en el cuerpo, sino que mi cuerpo estaba ahí tirado y yo estaba ahí, pero yo no me podía ir de ese lugar ahí donde estaba. Yo seguía escuchando todo, seguía escuchando todo lo que era hablaba porque yo espiritualmente estaba en la casa para que os hagáis una idea. Yo espiritualmente estaba en la casa y cuando ya él se fue, que cerró dos puertas y yo seguía como estaba espiritualmente viéndolo todo, escuchándolo todo. Yo seguía normal, escuchándolo todo y yo, ay Dios mío, ayúdame. Cuando ya ese hombre cerró esas dos puertas, yo ya ahí entendí que me había ido, entendí que me había ido. Es muy duro cuando ya uno entiende que se ha ido de esta tierra, pero sin Dios. Pero no era la voluntad de Dios, era una experiencia lo que el Señor me estaba dando en aquellos años. Era una experiencia espiritual lo que el Señor me estaba dando. Y cuando ya se fueron, que yo dije, yo ya ahí entendí que me había ido. Y a mí lo que me dolió en ese momento, yo fui consciente y me dolió, fue no me despedí de mi niño y del padre de mi hijo. Pero yo fui consciente y a la vez recuerdo que fui conforme. Yo tuve ya conformidad porque ya vi que por más que yo boceara, que por más que yo le pidiera ayuda, que por más que yo intentara, porque yo no podía nada. Y fui conforme, me recuerdo, y ya entendí que me fui. Entendí que me fui y que no me despedí de mi niño. En ese momento, así, cuando ya yo soy conforme, cuando ya yo lo entiendo, y como que ese espíritu de la muerte me iba a llevar ya para el lugar donde me correspondía. ¿Dónde me correspondía? El infierno. ¿Por qué? Porque yo llevaba una vida en pecado. Me correspondía al infierno. Y ya está, me iba a llevar. Pero se me permitió como vivir esos últimos instantes. ¿Qué sucede al morir? Esto puede suceder cuando una persona muere en esos últimos momentos. Ve la escena, puede ver la escena, puede estar viendo. Hay mucho testimonio de esto que les estoy diciendo. Esto es real. Hay muchos testimonios. Yo le estoy dando el mío, pero hay muchos más que es lo mismo. Usted puede ver lo que sucede alrededor. Usted puede ver su cuerpo, pero usted ya no puede entrar a ese cuerpo. Usted ya no puede volver. Pero en mi caso fue una experiencia espiritual que el Señor me permitió vivirla para contarla. Esto es una experiencia donde el Señor ha querido glorificarse. Y cuando ya yo me quedé ahí, entonces que ya el espíritu de la muerte me iba a llevar ese personaje vestido de negro, con la capucha negra, ya me iba a llevar, que yo fui conforme. Aunque yo decía, Dios mío, ya el Señor ahí me hizo volver. Me hicieron volver y cuando me hacen volver, mi cuerpo se quedó muy, mi cuerpo se quedó muy mal. Mi cuerpo no se pudo poner como en acción enseguida. Me recuerdo que el Señor permitió que el papá de mi hijo saliera de esa habitación y pasara por el salón y el niño corrió para donde mí. Y cuando el niño corrió para donde mí, yo no tenía fuerza de hablar. Yo no tenía, en mi músculo no había fuerza, no había nada en mi voz. Y yo así como pude, me agarré así, así y diseñar de que estaba, no déjala y yo diseñara así. Y yo en mi voz así como pude, no, 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 que no se vaya, que no, no te vaya, no te vaya. Así como pude. Yo estoy contando esto, pero vivirlo no es fácil. Así como yo pude así. Y él se quedó, ¿qué pasa? Y yo así según fui reaccionando, le dije, tú no viste ese hombre que estaba al lado de mí. Había un hombre aquí. Yo les estoy ya contando la experiencia así con palabra mía, pero mi palabra no salían así. Mi cuerpo estaba sin fuerza, mi cuerpo se quedó debilitado sin fuerza y apenas la voz me podía salir. Yo les estoy ya contando con la fuerza, no es lo mismo vivirlo que contarlo ya con la fuerza. Yo le dije que si él no vio ese hombre que estaba al lado de mí, que había un hombre de capucha negra al lado de mí, vestido de negro con capucha negra y él no. Y yo le dije, yo te estaba llamando, yo te pedí ayuda. Yo le dije, yo vi todo lo que tú hablaste con fulano. Él habló con una persona. Todo lo que tú le dijiste a fulano, tú le dijiste esto, esto y esto. Y tú hablabas y tú cerraste las dos puertas de esto, tú así te aquí, tú te fuiste para allá. Y él anda, anda así. Pero no le hizo caso porque, pero fue lo que yo viví. Esta fue mi experiencia que el Señor me permitió tener. Una experiencia cercana a la muerte que yo realmente moría, pero era, era una experiencia para contarla, para dar testimonio de ella. Como lo estoy haciendo hoy día y como lo he hecho en otro día. ¿Me entendéis? Yo, ¿por qué no me quedé del otro lado? Porque no, no era la voluntad de Dios. Todavía había un tiempo para mí. Esto fue una experiencia. Pero sí puedo contar que cuando tú te ves del otro lado, el que está de este lado no te escucha. El que está de este lado, ay, es una parálisis del sueño. Le estoy diciendo que los demonios a mí me atormentaron mucho con parálisis del sueño. Y eso no fue una parálisis del sueño. La parálisis del sueño, yo era consciente de todo y ya luego tu cuerpo vuelve a la realidad normal y punto. Esa yo no volví a la realidad normal y punto. En la parálisis del sueño es un momento donde los demonios paralizan tu cuerpo y tú eres consciente de todo y así. Y ya está. Pero esta experiencia que yo viví fue diferente. Fue una experiencia donde mi cuerpo yo no lo sentía paralizado. Yo lo que me veía era en espíritu. Era mi alma lo que yo vivía. Lo que yo veía. Mis brazos yo lo veía. Mi pie. Yo me veía. Pero yo no podía hacer nada en lo físico. Era como que yo traspasara lo físico. El cuerpo espiritual traspasa lo físico como lo dan en la película. Los fantasmas que salen. Son fantasmas de película, vamos a decir. Son cosas que se hacen, pero es así. Se traspasa todo. El Señor me ha dado más experiencia. No así de que yo moría. Me las ha dado de que me pueda ver el alma. Porque yo le decía, pero Dios mío. Yo le decía, ¿qué es el alma? El Señor me ha dado más experiencia de lo que es el alma. Y me ha podido dejar ver lo que es el alma. Y que yo quede en un estado donde yo pueda ver mi alma y moverla y todo. Yo estas experiencias, más experiencias de estas que no las he contado, yo también la he vivido. Pero esa fue cercana a la muerte cuando yo no pensaba ni ser cristiana. Cuando me sucedió eso. Yo tenía un creer en Dios y cierto temor en Dios, pero eso no me hizo venir al Evangelio porque no me lo habían predicado. ¿Entendéis? No era mi tiempo. Entonces esto sucede. Tú puedes ver al que en ese momento en que se pierde la vida, tú puedes clamar a Dios, clamarlo, clamarlo, pero no significa que serás salvo porque lo hayas clamado. No. Ahí hay un personaje de la muerte para llevarte. Y si tú moriste en Jesús, si tú has muerto con Dios, habrán los ángeles de Dios para llevarte con Dios al cielo. Pero si tú mueres sin Dios, es lo demonio que está acá ahí para llevarte. Porque ese personaje que se me apareció a mí con esa capucha negra y vestida de negro, eso era un demonio. Eso era un demonio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú mueres, al principio, tú puedes ver todo. Tú puedes ver a tus familiares llorar, tú puedes ver tu cuerpo, la experiencia que le digo no solo a mí me ha pasado, le ha pasado a muchas personas. Tú puedes ver todo lo que está pasando alrededor, pero cuando ya a ti te llevan, ya se acabó tu plano en esta tierra. Ya tú no ves más nada porque cuando ya yo fui consciente y fui conforme de que ya me iba, ya lo que me dolió fue no haberme despedido de mi niño y del padre de mi hijo en ese momento. Me dolió no haberme despedido y ya fui conforme y sabía que ese personaje que está ahí me iba a llevar. Yo tuve otra experiencia que no puedo decir que esta experiencia fue cercana a la muerte, sino, pero sí que tienen que ver un poco con la muerte. Yo ya era cristiana cuando me sucedió esta experiencia y yo lo que me pasó era que yo, yo, es mucha la persecución que yo he vivido, mucha, mucha para estar aquí dentro de este evangelio, mucha, mucha. Y entre tantas persecuciones hubo una noche que yo ya no podía más, que no podía más y vinieron muchos malos pensamientos a mi cabeza. Pero el señor trató conmigo, el señor me habló a través de otras personas y el señor trataba conmigo, pero yo estaba derrumbada. Yo ya no podía más a pesar de haber conocido el evangelio. Yo decía sí, conocí el evangelio, pero es que yo ya no puedo más y todo esto. Y el señor cuando en ese momento fue algo así en despierto, solo como que los ojos se te cierran, pero yo era consciente, yo era despierta solo que con mis ojos cerrados. Y yo sentí como vino un espíritu de maligno y como y me le hizo así a mí, a mi alma, me le hizo así. Y volamos el techo, yo vi como atravesamos el techo, yo podía ver en lo físico, pero yo estaba en lo espiritual y yo vi como atravesamos el techo. Y nos encontramos en el mar y en el mar se abrió un hueco, como lo de la película, como se abre como un hueco, como es un como un túnel negro. Así se me abrió, ese espíritu me llevó al mar y se me abrió así en las aguas, se abrió un hueco, un túnel negro y me llevaban para abajo, para abajo, para abajo. Y me decían, canta, canta, canta y yo comencé a cantar alabanza y me decían, canta, canta porque yo le pedí a Dios que me ayudara. En ese hueco negro que yo vi, yo pude sentir presencia de personas como como llorando, así como que que las tenían ahí y me llevaban más abajo, más abajo. y se me daba a entender que era el infierno. Y yo no quería, o sea, es terrible esa experiencia. Y cuando me dijeron, canta, 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 que yo le pedí a Dios ayuda. Entonces yo comencé a cantar, a cantar, y según yo canté, me subieron. Y cuando me subieron, me subieron en una tarima en la República Dominicana, dando testimonio de que el infierno era real, de que existía el infierno, de que yo iba a ir para el infierno, de que el Señor me dio una oportunidad, de que yo podía sentir las almas que estaban en ese túnel negro del infierno. Yo podía sentir que había vidas ahí atrapadas, porque yo la podía ver como luz así, en oscuridad, eso era oscuro, oscuro. Y eso fue cuando me subieron así con las alabanzas, testificando en una tarima en la República Dominicana, diciéndole al pueblo de la República Dominicana que el infierno era real, que a mí me llevaban al infierno, que existe un infierno, para el que se va de esta tierra sin Cristo. Cuando yo vine de esa experiencia y yo me vi contando mi testimonio y diciéndole a la gente en la República Dominicana quién yo era, de dónde venía, de dónde me sacaba el Señor, y que crean al Señor Jesucristo, que ese infierno es real, que existe un lugar de tormento, donde va el hombre que muere sin Jesús. Eso era lo que yo le predicaba en esa tarima de la República Dominicana. Yo era muy nueva, yo no sabía que yo tenía llamado en el Señor. Yo no sabía que yo iba a estar aquí hoy predicando este evangelio. Yo era muy nuevecita cuando a mí me sucedió esto. Yo no sabía por qué me habían puesto en la República Dominicana a predicarlo. No es solamente en esa ocasión que el Señor me lleva a la República Dominicana a decirle a la República Dominicana que existe un infierno, que existe un lugar de tormento, que nosotros morimos el cuerpo, pero que el alma es viva, el alma no muere, el alma sigue. Y que si te vas sin Cristo, te van a llevar los demonios para abajo, como a mí me llevaban en esta experiencia que el Señor me permitió vivirla, contarla. Cuando yo regresé de esa experiencia que a mí me trajeron al cuerpo, yo vi, yo pude ver espiritualmente como a mí me devolvieron a mi cuerpo en la cama. Y cuando yo vi esa experiencia, cuando yo la viví, que a mí me devolvieron a mi cuerpo en la cama, yo, todo lo que me pasó en esta tierra era pequeñito. Todo lo que me sucedió no valía nada. Todo tormento de hombre, toda opresión, todo lo que me sucedió en esta tierra era pequeñito, no valía nada. Yo daba la vida por estar aquí de nuevo y el Señor me dio la oportunidad de estar. Todo problema, toda angustia, toda persecución, todo lo que te hagan, todo, todo, no vale nada delante de estar en ese lugar, un segundo en el lugar de tormento. Aunque yo no llegué a la parte de abajo, de abajo, sino que se me llevaba en ese túnel y se me permitió vivirla así, sentir las armas como estaban atrapadas en ese lugar de tormento. Yo no, no puedo, no puedo decir de que se me haya llegado hasta abajo, pero sí se me dio que se que iba para abajo y se me decía que vas al infierno. Porque era el infierno que me iba, porque yo que estaba en el evangelio, era nuevecita, pero yo estaba muy mal, con mucha persecución, mucha angustia, mucho dolor en mi corazón, mucho trabajo, muchas cosas estaban pasando. Y todos los problemas, cuando yo regresé, cuando me regresaron a mi cuerpo, que yo pude vivir la experiencia, que me incorporaron a mi cuerpo así, de según me sacaron por el techo de la casa, todo no valía nada. Yo comencé a ver la vida de una forma diferente y yo comencé a sentir que yo tenía que luchar, que yo no quería, yo no quería morir así, que yo quería morir con salvación, que yo no quería, yo no quería morir así. Y ya todo lo que yo veía me daba nada aquí. Cuando yo regresé, todos los problemas, las angustias, los pleitos, las persecuciones, todo me daba nada. Nada porque lo otro es peor. Y es lo que dice el Señor, que lo otro es peor. Porque lo otro no lo vas a poder quitar nunca. Lo de aquí se puede quitar, pero lo de abajo nunca lo vas a poder quitar. El Señor me da una experiencia con mi muerte, porque siempre le digo al Señor, el Señor sabe la vida de cada uno, el Señor sabe lo que hemos sufrido cada uno en este mundo. Y el Señor me da una experiencia con mi muerte. El Señor me muestra cómo yo muero. Y no me lo ha mostrado una vez, por lo menos dos veces me lo mostró. Yo moría en salvación. Me mostró la salvación de mi alma, por la cual los demonios luchan mucho para que yo pierda la salvación de mi alma. El Señor me mostró esta última revelación, donde yo me veía en guerra, guerra, muchas guerras, guerra, guerra, la República Dominicana, mucha guerra, mucha lucha, mucha, mucho, mucho. Y venía, yo iba en un camino así con todas esas guerras, todas esas luchas, República Dominicana. Y así ya yo había cumplido la misión, ya la había terminado, ya la había terminado. Y me recuerdo que se me abrió así, se me abrió la calle y mis hijos pasaron al otro lado. Y yo ya no pude pasar. Cuando yo ya no pude pasar, se me abrió luz en el cielo y me dijeron que ya había terminado la misión que yo tenía aquí y me iba con el Señor. Así vi mi muerte, en lucha, mucha lucha, mucha guerra, yéndome con el Señor. El Señor al mes de yo tener esta revelación se lo mostró a mi hijo. Lo mismo, lucha, lucha, guerra, guerra, la República Dominicana. Y a mí me llevaron y a mis hijos lo dejaron. Así me mostró el Señor. Y conciencié a mis hijos de que vamos a partir todo de esta tierra en algún momento y lo importante es irnos con el Señor. Que vivan para Dios, que vivan para Dios lo que le quede. Porque lo importante es irse con el Señor. Tengo que volver a la República Dominicana por la misión que el Señor ha destinado en mi vida desde antes de yo nacer. Y allí va a haber mucha lucha, mucha guerra, como el Señor me la mostró, porque nadie profeta en su tierra. No me proclamo como profeta. Estoy dando el versículo. El Señor me ha dicho que yo silbo a su obra, que si me preguntan qué yo hago, que yo silbo a su obra, que soy una sierva del Señor sirviendo en la obra de Dios. Y así yo morí en batalla. Hay muchas personas que mueren en este evangelio y mueren en batalla. Y hay personas que creen que han perdido su alma y no la han perdido. Es que es necesario que mueran así en batalla. Y el Señor se lo lleva. Hasta ahí cumplieron la misión. Cuando yo cumple esta misión de parte de Dios en la República Dominicana, después me voy a ir con el Señor, porque el Señor me lo mostró. Me lo mostró en varias ocasiones. Se lo mostró a mi hijo. Cuando la cumpla, me voy con el Señor. Pero no significa que voy a dejar de tener luchas, de tener batallas. Así me ha mostrado el Señor. ¿Qué sucede al morir? Esto sucede. Es muy duro. La realidad es muy dura de verla. Esos minutos que nos queda, que podemos ver nuestro cuerpo tirado ahí, pero ya nuestra alma no puede volver a Él. Es muy duro. Es mejor aceptar a Jesucristo. ¡Ay! Me quiere meter miedo. ¡Ay! Nos quieres asustar. ¡No! ¡Ay, no! No quiero meterle miedo. No quiero asustarle. Quisiera yo que esas experiencias que el Señor me ha permitido, vosotros la viváis también. Pero sé que no todo el mundo la vive, porque hay personas destinadas a vivirla para contarla. Y hay otras que no. Hay otras que creen para que sea salvo. Así es. Bueno, dejándolo hasta aquí, voy a hablarle de un caso que sucedió en la República Dominicana. El caso de John David. Yo vi este caso que salió en un joven Corocalle. El caso de John David. John David. Un niño de 14 años, creo. Desapareció. Y cuando yo le pregunté al Señor, el Señor me dio la palabra, me dijo pozo. Él estaba en un pozo. Así mismo se cumplió. Él apareció en un pozo. ¿Por qué vienes ahora hablándolo? Porque no era el momento antes de que yo lo hablara. No lo era. Yo no puedo hacer algo que el Señor no me da la orden de hacerlo. Hoy ha sido este momento. El Señor me dio la palabra pozo. Y así mismo yo dije, ah, Él está en un pozo. Porque el Señor, cuando yo lo vi en el reportaje, el Señor me daba la palabra pozo. Pozo. Y yo miraba así en el reportaje que el Corocalle le hizo. Yo miraba y el Señor me daba la palabra pozo. Pozo. Está en un pozo. Pozo. Y así mismo lo encontraron. Aunque dicen que lo movieron, que estaba en tierra y después en un pozo. Pero en ese momento estaba en un pozo. Porque el Señor me daba la palabra pozo. Y se cumplió. El Señor me llevó. En el caso de John David. Vámonos a Primera de Reyes. Eh, la sabiduría. Eh, Salomón pide sabiduría. Primera de Reyes. Eh, tres. Versículo. Desde el 25. Desde el 21. Perdón. Desde el 23 hasta el 28. Primera de Reyes. Tres. Desde el 23 hasta el 28. El Señor me, eh, eh, me. Yo le pregunté al Señor qué pasaba. Qué había pasado con qué, quién era. Qué, qué había ahí en lo de John David. Eh, el Señor me, me llevó a, 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 a Salomón. La sabiduría de Salomón. Escuchen. Desde el 23 hasta el 28. Desde el 23 hasta el 28. Esto, esto pasa de, eh, de la, de la sabiduría, perdón. Es sabiduría y prosperidad de Salomón. Capítulo 3 desde el 23 hasta el 28. Es el caso de dos mujeres que una era madre de su hijo y la otra no lo era. Y, 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 y miren lo que sucede. El niño murió y las dos peleaban por el hijo. El mío y la otra de ella. Tenían cada una dos niños. Un niño y otro niño. Ellas durmieron juntas y el niño de una murió. Y la que se le murió al niño estaba peleándose con la otra de que era su hijo. Y la que lo tenía vivo decía, no, es mío. Y la que lo tenía muerto decía, no, ese es el mío. Ellas se peleaban. Sabiduría y prosperidad de Salomón. Y el Señor me llevó a esta palabra con el caso de John David. 23. El rey, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es y el que vive tu hijo es y es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo al rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partí por el medio al niño vivo y da a la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, dice el Señor. Y dijo, ah, Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. La otra dijo, ni a mí, ni a ti, partilo. Ni a mí, ni a ti, partilo. El 27. El 27. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. El caso de dos mujeres, como les dije, se peleaban por este niño. Porque la que se le murió se peleaba por el niño que se quedó vivo. Pero ella sabía, la que se le murió sabía que no era suyo. Y la que el niño estaba con vida, sabía que era suyo. Y el rey se lo montuvo sabiduría. Partilo por el medio y dale la mitad a uno y la mitad a otro. La que era suyo, se conmovieron las entrañas de su hijo, se le conmovieron y dijo, no, déjaselo. ¿Y qué tiene que ver esto en el caso de John David? Lo que el Señor me ministró con este caso es que las entrañas de esa madre, de la verdadera madre, se conmovieron. ¿Y por qué la madre de John David no se le conmueven las entrañas? El Señor me mostró que no se le conmueven las entrañas. Después que Corocallé hizo ese trabajo, apareció el cuerpo donde el Señor me dijo, en un pozo está, en un pozo estaba. ¿Por qué las entrañas de la madre de John David no se le conmueven? El Señor me mostró que sus entrañas no se le conmueven. Ese niño supuestamente era muy desobediente, mucha rebeldía, mucha cosa. Terrible, terrible, terrible según cuentan lo que ocurría ahí. Terrible, terrible. Y aquí termino con la parte de John David. John David nunca salió de ese lugar. No tengo nada más que decir. Vámonos ahora con el caso de Jefferson Peña. Últimas revelaciones recibidas de parte del Señor. La última revelación que yo recibí acerca del caso de Jefferson Peña fue en el mes de abril. En este mes de abril hay cosas que voy a hablar y no puedo hablar del todo. En este mes de abril yo recibo revelación de los huesos de Jefferson Peña. Recibo la revelación de sus huesos. Sus huesos aparecieron. Estoy tomando nota de las cosas que tengo aquí para entregar. Al año y algo, yo recibo. Al año y algo, escuchen, en el mes cuatro recibo revelación. Los huesos aparecen en el mes cuatro. Y no voy a dar detalle de cómo aparecen. Pero aparecieron. En el mes cuatro se me muestra la aparición de los huesos de Jefferson Peña. Al año y tanto, al año y poco, recibo una visión. Fue muy corta esta visión. Yo no puedo añadirle ni le puedo quitar. Fue muy corta, pero me entraron en visión y me mostraron a la esposa de Jefferson Peña en un cementerio. Y habían de estos nichos que van así, uno arriba de otro. Y ella estaba en el del medio, sepultando a Jefferson Peña. Esto se me mostró. No puedo añadir más de lo que se me ha mostrado. No se me mostró más. La vi en el cementerio. Al año y poco, se me mostró esta pequeña. Se me entró en visión así. Se me la mostró así. Y según me la mostraron, me despertaron también. Tres niches. De los que van encima de otro, el del medio. Y ella sepultaba a Jefferson Peña. Eso fue al año y poco de ya cumplirse la desaparición de Jefferson Peña. En el mes cuatro, antes, mucho antes, porque fue en el mes de abril, la aparición de los huesos de Jefferson Peña. Esto se me mostró. Recuerden que el Señor me dio, en esos días en que estuvimos trabajando con el caso de Jefferson Peña, el Señor me dijo, me dio, me hablaron en voz audible y me dijeron, con eso solo falta uno y se me dio el entendimiento, que con él solo faltaba uno, con él solo faltaba uno, con él solo faltaba uno. Recuerden que todo está aquí. En el caso de Jefferson Peña se trabajó y se dijo, la desobediencia fue la causa. El Señor lo dijo aquí en este canal. La desobediencia fue la causa. La desobediencia. Usted puede ver todo muy bonito, pero usted no sabe lo que esa persona tenía que a Dios no le agradaba. Usted puede ver todo muy bonito, pero usted no sabe lo que esa persona llegó a hacer antes de morirse que a Dios no le agradaba. Porque el Señor en todo momento dijo, la desobediencia fue la causa de su cautiverio. Esa palabra me la dio el Señor. Y el Señor me mostró su muerte. Ahora estoy hablando de unas revelaciones últimas que se me ha mostrado. Y aquí se habló y se dijo claramente, con cuidado, para no herir a los familiares, que él ya no estaba, que él había quedado frente al mal. Como me dijo el Señor, frente al mal. Cuando tú estés frente al mal. Eso me dijo el Señor y aquí se dio. Esto no es nuevo. Lo nuevo fue lo anterior. Esto no es nuevo. Y con él solo faltaba uno. El coquero. Eso fue lo que me dijo el Señor. No es nuevo. Esto se dio. Que con él faltaba uno. ¿Por qué el coquero miente? Porque la gente piensa que él tiene que esconder a otras personas para que su vida sea salva. Pero él no es así. El Señor dijo que con él faltaba uno. Y si el Señor dice que con él faltaba uno. Es porque el coquero está adentro. No afuera que lo vio y no puede hablar porque le pueden hacer daño. No. El coquero cuida su propia carne. Porque el Señor dijo, con él solo falta uno. Hay más acerca de Jefferson Peña. Pero no es la voluntad de Dios compartir en este momento algo más. No me lo permite el Señor. Nadie podrá decir que yo ahora vengo diciendo esto de Jefferson Peña. Porque todo el trabajo acerca de Jefferson Peña. Y lo que el Señor dijo de que Jefferson Peña ya no estaba. Y que la desobediencia fue causa de su cautiverio. Todo esto está aquí redactado desde hace muchísimo tiempo. Aquí está todo lo que se hizo con la parte de lo que ocurrió con Jefferson Peña. Y se le dijo que quedó frente al mar. Ha pasado el tiempo. Ha pasado un año y tanto. Y el Señor dijo que ya él no estaba. Que se había quedado frente al mar. Y el Señor me mostró muerte en Jefferson Peña. Y todo con cuidado y con delicadeza se dijo para no herir a los familiares. Se dijo, intenté llegarle a los familiares. Hay evidencia en este canal de que intenté llegarle a los familiares. Hay evidencia. Que intenté llegar a los familiares. Pero no se hizo caso. Por lo menos esa parte no hicieron caso. Hay evidencia de que yo intenté. Le envié un mensaje hasta el jefe de la policía en la República Dominicana. De que al coquero había que investigarlo. De que al coquero tenían que llevarlo para que contara su versión ahí dentro y que él iba a hablar. No se hizo caso. No se hizo caso. A su padre, a su padre, a su madre le duele más. Es mucho el dolor. Y yo todo esto lo manejé con cuidado, con delicadeza. De que él había quedado ahí. Y el Señor había permitido todo esto. Y todo esto se quedó bajo secreto por el Señor. Y solamente dice el Señor que lo que él permita que llegue a conocimiento se va a conocer. Solamente lo que él permita que llegue a conocimiento se va a conocer. Que lo que Dios no permita que se llegue a conocimiento no se va a conocer. Estoy dando esta palabra ahora de parte de Dios. Pero también el Señor me la había dado cuando ocurrió todo esto. Que se iba a saber solamente lo que él dijera que se iba a saber. Y así ha pasado. Se ha cumplido. Creyeron mil cosas de Jefferson Peña. Menos la verdad que Dios le había mandado. Mil cosas. Menos la verdad que Dios le había mandado. Ah, pues agarre vos, que lo agarre ahí presente. No, el Señor a mí no me ha mandado a hacer eso. El Señor me ha mandado a entregar lo último que yo recibí. Y con lo último que yo recibí es lo que yo tengo que dar. Y tengo que entregar y no puedo hacer otra cosa. No me estoy haciendo un vídeo para, un vídeo o un vídeo más para hablar del caso de Jefferson Peña. No. Este vídeo, esta palabra, este mensaje de hoy va dirigido a la República Dominicana y al oyente que lo escuche. No va dirigido al caso de Jefferson Peña. No me estoy haciendo un vídeo más. No. Todos los vídeos que yo me hice, lo hice porque el Señor me puso a hacer esta obra, este trabajo. Porque incluso se culpó a alguien inocente. Y el Señor me puso a hacer toda esta obra, todo este trabajo. Y la verdad salió a la luz tal cual el Señor lo dijo. Todas esas personas, esa persona que se inculpó, todo ese trabajo que hicimos, todo, al tiempo, un año y pico, ya vemos que era verdad. Esa persona no tenía nada que ver. El Señor dijo que esa persona quedó frente al mal. Es verdad, esa persona quedó frente al mal. Esa persona no está. Y se cumplió, un año y pico se cumplió. Entonces el Señor no mintió. Yo humanamente me puedo equivocar también. Y tengo que pedir perdón al pueblo si yo me equivoco humanamente. Pero lo que el Señor me ha mostrado, lo he visto real. No tengo que pedir perdón porque lo he visto que se ha cumplido. No está. Quedó frente al mal, como el Señor dijo. Cuando tú estés frente al mal y lo tengas que atravesar. El Señor dijo que no salió de ese lugar. No salió de ese lugar. ¿Cuándo el Señor lo dijo? Quedó frente al mal. No salió de ahí. Ah, pues díganos dónde lo buscamos. Yo no puedo decir algo que Dios no me manda a decir. Que Dios no me pone a que lo diga. Porque entonces sería yo humanamente trabajando, tratando. Sería yo, no Dios. Ah, que usted no sabe nada porque usted no nos dice el lugar exacto donde Dios le ha dicho que tienen que ir, que tienen que buscar. Yo no puedo hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios. Usted ve lo que sucede. ¿Qué ha sucedido con el caso del jefe de San Peña en la República Dominicana fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué ha sucedido? Nada. Si hacen algo dentro de la voluntad de Dios, el jefe de la policía, escuche, lleve al coquero allá para que le dé toda la versión. No lo hicieron. La esposa, la hermana, el papá, váyanse, pidan al coquero que lo entren para investigarlo, para investigarlo y no lo dejen salir de ahí que él va a hablar. No lo hicieron. Todo esto y lo que yo intenté ponerme en comunicación con algunos familiares, que la comunicación que tuve, la tuve, pero fue una comunicación donde no hubo interés a más. Y yo los dejé tranquilos. Porque el Señor me dijo en mi principio, me ha dicho siempre que nadie es profeta en su tierra. Yo no soy profeta en la República Dominicana. Yo tengo que entregar la palabra, yo tengo que entregar el mensaje, pero yo no soy nadie para vosotros. Pero delante de Dios, soy un alma que le sirve al Señor. Y por su gracia soy salva, por su gracia somos salvos. Bueno, nada, que sea el Señor dándole el entendimiento, la sabiduría y la capacidad. Lo que tenga que pasar referente a este caso, a lo que puede ocurrir después con el caso de Jefferson Peña, les vuelvo a decir que por ahora yo no tengo autoridad de Dios para hablar nada más. Porque fuera de la voluntad de Dios no se puede hablar. Y miren lo que el Señor me trae al pensamiento. El caso de Paula Santana en la República Dominicana. Creo que es Paula Santana Escalante. Escuchen, el cuerpo apareció. Y aún el cuerpo apareció, las personas implicadas no lo son. Aún el cuerpo aparece, las personas implicadas no lo son. En este caso el Señor me permitió tener una pequeña revelación. En este caso donde yo veía al verdugo de Paula Santana está afuera y está en medio de lo que tuvieron implicado. Y yo pude ver en esta pequeña revelación a ese hombre, ese verdugo. Yo lo veía de verdugo y ella se le veía a una niña y él era un verdugo. Y es uno de los que está ahí, de los que ahora dicen que está libre. El más fuerte. Así se me mostró de este caso. Pero recuerden que con todo y cuerpo y saber el lugar y todo y todo, no hay responsable. Con Jefferson Peña, si a Dios le place entregar sus huesos a sus familiares. Usted sabe que solamente si a Dios le place, los culpables van a ir encerrados solamente. Solo si a Dios le place. Fuera de Dios nada se puede hacer. El Señor puede decidir darle una oportunidad a estas personas. Ellos pueden arrepentirse de su mal, de su pecado y el Señor puede decidir darle una oportunidad. Pero el Señor puede decidir darle una oportunidad tras rejas también. Así es. Este hombre habla con mucho temor a Dios, Dios, Dios. Recuerden que los delincuentes cuando le va bien en algo, le dan la gloria a Dios. Gracias Señor, gracias a Dios que no me lo cogieron. Gracias a Dios que no me cogieron. Gracias a Dios esto, gracias a Dios lo otro. Los delincuentes tienen a Dios en su boca, pero no en su corazón. Y se le ha creído más a un delincuente que a Dios que dio la palabra y dijo lo que ahí había pasado. Ah, usted está hablando ahora no. Aquí se trabajó el caso de Jefferson Peña. Está aquí en el canal. Se trabajó todo. Ahí está. Todas las palabras que se dieron están ahí. No es algo nuevo. No me estoy inventando. Ahora que ya, porque ha pasado un año, ahora ya dice que él está muerto. No. No, el caso de Jefferson Peña, aquí hay testigo en este canal que lo que yo estoy diciendo es verdad. Se trabajó y se dio a conocer muchas cosas ocultas. Y los que han seguido este caso en este canal, saben que lo que digo ahora, excepto la última revelación que dije, esto fue lo último que se me ha mostrado. Saben que no miento. Dios me libre. Que esto no es nuevo. Yo no es porque ha pasado un año y pico y a mí me parece que ya no está. Yo lo dije desde un principio. Según el Espíritu Santo me daba la palabra, la entregué al pueblo, la iba dando. El caso de Jefferson Peña está aquí en el canal. Se trabajó, se hizo. No me estoy enganchando a la ola de Jefferson Peña. No me estoy enganchando a la vista de Jefferson Peña. No. Dios me libre. Ya se habló, ya se dijo. Y lo que tenga que ocurrir, cuando Dios quiera que ocurra, también se va a hablar, pero siempre dentro del tiempo de Dios, no fuera del tiempo de Dios. Hasta aquí este mensaje. ¿Qué sucede al morir? ¿Qué sucede cuando partimos en esos instantes que nosotros ya somos conscientes de que hemos perdido la vida? Si usted perdió su vida sin Cristo, nada podrá hacer. Si Dios le da una oportunidad, una experiencia espiritual, porque usted venga a contarla, va a poder regresar. Si no, no. Se va a ir como todos. Pero con Cristo usted se va a ir al cielo. Entonces, las personas que están aquí van a decir, se fue con Dios, se fue con Jesús, verdaderamente sí. Y ahí, en esos últimos momentos, el Señor le puede dar una oportunidad. A quien Él quiera, el Señor le puede dar una oportunidad. Pero lo tiene que confesar con su boca y creerlo en su corazón. Y el Señor puede decidir que el cuerpo muere y llevarse su alma. Pero no un accidente, un impacto, ¡boom! Muertos. Ahí no hubo oportunidad, dice el Señor. Así que el falso profeta, este profeta, es falso, porque ahí no hubo oportunidad, dice el Señor. Es lo que el Señor me mostró. Y yo le creo a Dios, sobre todas las cosas. Que Dios le bendiga a cada uno del que va a escuchar este mensaje. Que Dios le bendiga. Y que sea el Señor siempre dándole entendimiento. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Yo no soy nadie para convencer a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo de Dios. Yo solamente tengo que entregar el mensaje, entregar la palabra. Y quien se encarga de convencer a su pueblo es el Espíritu Santo de Dios. Que Dios le bendiga a todos. Y será hasta la próxima cuando el Señor nos permita volver con lo que Él disponga para este canal. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga a todos.